ok ok este es el vídeo número 342 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos trabajando con la librería flags principal ya estaba instalada en el sistema en el ambiente virtual de python y además en el archivo requirements punto txt ya se encuentra registrada aquí hago un paréntesis nosotros cuando descarguemos este proyecto y hayamos creado el ambiente virtual el ambiente virtual lo creamos así en la misma carpeta en donde están todos los archivos luego activamos el ambiente virtual por ejemplo en windows sería de esta manera si utilizamos el comand line el comand prom perdón escribiríamos activa punto cmd creo que es obat es bat alternativamente si utilizamos el power shell sería pc 1 vale después después de activado el ambiente virtual escribimos pip install menos r requirements punto txt que corresponde con este archivo este archivo que está abierto aquí en el editor lo que hace python o el gestor de paquetes pip es instalar cada una de estas dependencias y las dependencias que tiene estas dependencias automáticamente sencillamente con escribir este comando muy práctico verdad supremamente práctico listo vale podemos parar ahí aquí están los diferentes roles el rol de administrador el rol de propietario aquí podríamos colocar administrador administrador propietario y operario y aquí básicamente estos son los roles el rol de propietario y aquí básicamente estos son los roles el rol el rol nosotros por aquí tenemos en chat gpt en donde era o en la documentación oficial o en la documentación oficial creo que la perdí el flags principal por aquí se explican cada uno de los elementos resalto este fragmento dice una necesidad una necesidad un ni es el grano más pequeño del control de acceso y representa un parámetro específico para la situación por ejemplo tiene la si tiene tal rol si se puede editar tal blog si se puede editar blogs es básicamente todos los permisos granulares que puede tener una aplicación un ejemplo podríamos escribir una necesidad un que represente un control de acceso para descargar un reporte en pdf es una necesidad como tal listo regresemos aquí estos son como tal los permisos que agrupan esas esas mismas necesidades vale nosotros estábamos colocando en los permisos por ejemplo para las operaciones de obtener los tipos de tarifas se necesita que sea administrador para obtener todas las tarifas también se necesita que sea administrador y si ya es administrador puede realizar si es administrador puede realizar las operaciones del operario si es propietario puede realizar las operaciones del administrador y por supuesto la del operario así controlamos esas esas diferentes partes habilitamos o deshabilitamos rutas además entonces voy a copiar esto al portapapeles obtener los medios de pago también debe ser al menos tipo administrador bueno si nos hace falta cambiar el tipo de permiso lo realizaremos después por ahora dejo estas especificaciones un cliente esto es para crear un cliente para actualizar un cliente aquí nos podemos demorar un poco pero en esta tarea rutinaria de copiar y pegar o lo otro que podríamos hacer es buscar esto y reemplazamos así sustituimos para agilizar un poco hacemos todas las sustituciones bueno aquí se se duplicó vaya listo voy a hacerlo manualmente creo que tampoco son un millar de 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 rutas esto es meramente rutinario este que es el registro no requiere ningún permiso porque porque es público es una operación pública este login también eso también está tan 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 por aquí por aquí bueno este es el logout esto no requiere este es el de información del parqueadero la visualización de sedes la creación de una sede actualización eliminación los módulos son bastantes rutas las que ya hemos creado cuánto tiempo nos podríamos demorar si este trabajo se hubiese hecho a mano qué tal bueno ahí vamos las herramientas de inteligencia artificial sirven un montón ya vamos en periodicidades ya vamos en periodicidades están por aquí por acá ya terminamos un cómic un cómic que diga asignación de permisos administrador para para las rutas uso de flags principal escribir aquí control enter y ya está listo entonces probaremos esas rutas a ver cómo quedaron protegidas ya en el siguiente vídeo a ver si efectivamente tiene 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 efectos lo que acabamos de configurar vale vamos a ver que ¡Gracias!